Actualmente existen cinco virus que mantienen en alerta sanitaria al mundo, el ébola, coronavirus, poliovirus salvaje, así como la gripe aviar. Sin embargo, México está propenso a adoptar el virus del chingungunya, el cual se transmite a través del mismo vector que propaga el dengue. Así lo señaló el médico coordinador de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número uno de los valles centrales, Michelle Cruz Barranco. Prácticamente, si nosotros estamos hablando que tenemos el vector, el zancudo de la Aedes aegypti, que es uno de ellos, que tiene principalmente identificar el zancudo y que lo conozca la gente. El zancudo que le conocemos como patón, con manchitas blancas, prácticamente, que estamos hablando de que está en las tardes, porque es un caso, un zancudo que vuela prácticamente en lo que son las casas durante la mañana y durante la tarde. Cuando está en sangre, no es que ellos inyecten sangre, inyectan una saliva que es como un anestésico, ahí van los virus. El chingungunya tiene el mismo mecanismo de transmisión que el dengue. El médico comentó que el chingungunya tiene los mismos síntomas que el dengue, sin embargo, este vector deja graves secuelas en los pacientes infectados, debido a que ataca el sistema nervioso periférico. ¿Qué pasa con chingungunya diferente del dengue? El chingungunya sí va a afectar la columna. Por ejemplo, puede producir hasta una discapacidad. ¿Qué podemos decir? Un dolor permanente o un dolor transitorio. Que el dolor dure unos días, meses, años o permanente. El dolor es lo que pasa con chingungunya. Nadie se muere por chingungunya, pero sí el daño es permanente, es discapacitado, se muere la persona. ¿Por qué motivo? Por este daño que hay a nivel del sistema nervioso periférico, que estamos hablando de columna y todo lo que va a ver las extremidades. El chingungunya se adquiere cuando un zancudo infectado del virus introduce sobre la piel humana una sustancia anestesia para extraer la sangre. Es en esta acción en donde se adquiere el virus. Cruz Barranco aseveró que hasta el momento se han detectado casos en el norte del país, aunque no descartó la posibilidad de que el vector que transmite el virus se haga presente en la entidad oaxaqueña. El ritmo que transmite dengue es el ritmo que transmite chingungunya. Para que no haya dengue y no haya chingungunya, disminuye el DGA de zancudo. Entran las disierpas, han pedido fumigación hacia la población, pero la fumigación es por el momento. No tiene una acción permanente, nada más el momento que está mata al zancudo adulto. Pero el problema es que al siguiente día o en la noche, emergen los zancudos que son larvas, las cortatripas. Puede ser muy importante que en casa yo tenga bien tapados mis tinacos, bien tapados mis recipientes de agua. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.